Voy flotando boca abajo en la confusión Arrastrado ruido abajo en un rumor Tú te sigo, te vuelo Voy buscando la mentira, la información Lo que es real y lo que no Tú te sigo, te vuelo Busco la verdad, busco la verdad sin más Quizás El telediario baila y no se ha que creer Hoy es dos, mañana es seis Tú te sigo, te vuelo Escucho hablar al doctor Un experto en contradicción Tú te sigo, te vuelo Quiero la verdad Quiero la verdad sin más Quizás Quiero la verdad 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 Dime qué sientes, debes Dime qué sientes, debes Dime qué sientes, debes Dime qué sientes, debes